Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9, titulares. Este fin de semana llega la Feria de Juventud a Medina del Campo. Recordamos las actividades para el fin de semana. Lo más importante serán las citas musicales, la charangana que se realizará de forma paralela a esa feria y el concierto de celtas cortos. En nuestro deporte, aparte de dar un repaso al Campeonato de Fútbol Comarcal, también hoy hablamos de tenis. Ángela Lorenzo se lesionó en su encuentro del pasado fin de semana y en boxeo el Club Medina Box viajará este fin de semana hasta León. En Comarca, Olmedo se prepara para la cita circense. Llega a Circo Olmedo la próxima semana. Y como todos los días, echamos un vistazo a lo que nos traen los diferentes medios de comunicación sobre Medina del Campo y su comarca en las ediciones de hoy. La Feria de Juventud con multitud de eventos en Medina del Campo llega este fin de semana. Entre ellas, incluso habrá viajes con Englobo, un festival de bandas juveniles, concierto gratuito de celtas cortos, la charangana y una exhibición de artes marciales. Esas son las grandes novedades para la 14 edición ya de la feria, que este año de nuevo se llamará también de turismo activo y que de nuevo acogerá la Plaza Mayor. Dentro de esta feria tendrá lugar la semifinal del Festival Music Aula, dedicado y orientado a los jóvenes de toda España. En este festival, cuya semifinal se realizará el próximo 5 de mayo, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de la Hispanidad, se darán a conocer además grupos de jóvenes de entre 14 y 25 años de toda España. A continuación tendrá lugar una de las grandes novedades de la feria, concierto a cargo de celtas cortos, que colabora con ese festival. Recordamos algunos eventos que ya dijo en su momento José María Magro durante la presentación de la feria hace unos días. Se va a desarrollar en distintos puntos de la villa. Hace unos meses os dije que era la intención de esta concejalía descentralizar la feria. Si bien tanto la infraestructura con la que se pensaba contar y las actividades han hecho que esa gran descentralización se convierta en una descentralización más pequeña, los puntos clave van a ser la Plaza Mayor, va a ser la Plaza del Mercado y va a ser también la Plaza Segovia y las calles del casco histórico de la villa. Va a tener también una importancia, sobre todo el albergue juvenil de Medina del Campo. Se han puesto en marcha también desde esta concejalía y al amparo de esta feria distintas actividades paralelas en las que se pueden decir que la música y el deporte van a ser los puntos clave de estas actividades. Por un lado, vamos a tener distintas actividades deportivas, sobre todo relacionadas con el inyusu y con las artes marciales, a través de una asociación y a través de los gimnasios de la villa, que en colaboración con el Ayuntamiento de Medina del Campo van a hacer esas exhibiciones en la tarde del día 5 de mayo. También se encuentra, en paralelo a esta feria, la concentración de charangas, que ya está anunciada a través de carteles por la charanga tropicana, y que los días 5 y 6 de mayo será uno de los puntos clave de esta feria. Esa feria de juventud y turismo activo se incluye también en la nueva edición de la revista digital Turmedina, que se envía por correo electrónico cada mes y contiene las últimas novedades y temas de actualidad en la villa de las ferias. En la edición del mes de mayo se comienza con toda la programación de la feria de juventud y turismo activo, pero también se incluyen otras ferias próximas que se están preparando, como es la programación ya de todo lo que acontecerá durante la 21 edición de la feria de artesanía, que será el próximo fin de semana, 12 y 13 de mayo, con talleres de costura, de cerámica, de marionetas o de bisutería. También, y a modo de adelanto, aunque todavía quedan cuestiones por cerrar, se hace un pequeño adelanto de las próximas ferias, como será la 13 edición de la Feria de Espectáculos Taurinos, la primera feria del caballo y la Feria Renacentista. La Fundación Museo de las Ferias ha presentado como pieza del mes de mayo de 2012 una primera edición del misal romano vigente tras el concilio de Trento, que contiene una magnífica serie de grabados al Agua Fuerte realizados en Roma en 1586 por el artista toscano Cherubino Alberti, también llamado Borgelliano. El libro fue impreso en Salamanca en los talleres del topógrafo de origen flamenco Guillermo Foquel en 1587 y procede del desaparecido Colegio de Jesuitas de San Pedro y San Pablo actual, Iglesia Parroquial de Santiago del Real. Hace 20 años fue restaurado y nuevamente encuadernado para su mejor conservación. Casos curiosos. La Guardia Civil ha detenido en Palencia a un menor de edad de nacionalidad extranjera que se dedicaba a conseguir permisos de conducir para otras personas haciéndose pasar por ellos y recibiendo presuntamente dinero a cambio. El detenido ha actuado en provincias como Valladolid, Medina del Campo, Toledo, Asturias, Segovia y Sevilla, han informado los agentes. Los hechos han salido a la luz después de que agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Palencia detuvieran a dos hombres como presuntos autores de un delito de falsificación de documentos de identidad después de que uno de ellos, menor de edad, se presentara a un examen teórico de conducir usurpando la identidad de otro. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que los arrestados son vecinos de nacionalidad extranjera de Orense y de Medina del Campo, el primero de 20 años y el segundo menor de edad. Tras las investigaciones realizadas por la Benemérita, se ha podido determinar que el menor obtuvo en Sevilla el permiso de conducción al usurpar la identidad de su propio hermano, llegando a realizar los exámenes correspondientes, tanto el teórico como el práctico. Las detenciones se llevaron a cabo después de que la Guardia Civil, en colaboración con los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Palencia, estableciera un dispositivo de control durante la celebración de los exámenes teóricos para la obtención del permiso de conducción de la clase B. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial. El grupo Vinícola Matarromera ha decidido ampliar su oferta de servicios enoturísticos en la provincia gracias al acuerdo alcanzado con el nuevo hotel Duerme Vela de Morales de Toro. Responsables de este grupo recordaron que Matarromera dispone de transporte propio que permite a los turistas recorrer las cuatro denominaciones de origen, en las que cuenta con Bodega, Entoro, Rivera del Duero, Cigales y Rueda. Los visitantes, además de disfrutar de este hotel rodeado de antiguo viñedo ubicado en Morales de Toro, los turistas partirán a Medina del Campo, en el que conocerán otra bodega del grupo y podrán probar referencias de blanco espumoso de rueda. Los participantes en esta visita regresarán, ahí catarán sus vinos y visitarán también la colegiata. Ya en deportes, hoy tenemos varios deportes. Empezamos con el tenis. El 29 de abril finalizó en las instalaciones de tenis del Club de Campo La Galera de Valladolid el Campeonato Autonómico Cadete de Tenis, tanto en categoría masculina como femenina. Y así durante estos días se ha podido disfrutar de un gran tenis ofrecido por los mejores jugadores sub-16 de nuestra comunidad. El Club de Tenis de Medina del Campo estuvo representado en el cuadro femenino por nuestras jugadoras Ángela Lorenzo y Elena Rodríguez. Elena consiguió entrar en la fase final del campeonato tras clasificarse en fase previa con total autoridad, pero no pudo pasar de los cuartos de final. Por su parte, Ángel ha obtenido plaza para jugar directamente la fase final en el Campeonato de Castilla y León, pero la medinense decidió retirarse tras jugar solo el primer juego del partido, que cayó de su lado por resentirse de una lesión que viene arrastrando desde hace dos semanas y que consideró que podría poner en peligro su total recuperación. Ahora sí, Campeonato de Fútbol Comarcal, vamos por la jornada número 11 y las cosas quedan así. Comenzamos como siempre con el grupo A. Pipe Carpio sigue en cabeza, aunque el resto de equipos empiezan ya a presionar y se sitúan a pocos puntos del líder. Pipe Carpio, como les decimos, va en primer lugar con 24 tantos, seguido en segunda posición va Memesa con 23, con 22 está en el tercer puesto Evodental. Seguido va el Vía de Ferias, que con 21 tantos lucha todavía por las primeras posiciones, con esos 21 puntos. También muy seguidos van el resto de conjuntos. En el puesto 5 van Hermanos Negrete con 19, el resto ya se mueven por el resto de la tabla con puntuaciones entre los 16 y los 12 puntos. Si nos vamos al final tenemos a Loyu 2000 con 9, a Boulevard Moíno penúltimo con 6 y el último puesto es para Centro Día Orcajo con 4. Los resultados del pasado fin de semana para ellos quedaron así. PIN Alegría 1, Pipe Carpio 4, Centro 11, Loyu 2002, Cafetería La Clave 0, Memesa 2, Barla Cala 1, Hermanos Negrete 6, Boulevard Moíno 4, Centro Día Orcajo 1. En el grupo B sí que la diferencia sigue manteniéndose bastante clara con 30 puntos. Va líder indiscutible y ansiaza su posición Centro Prince. Sala Troya ha conseguido acortar algunos puntos este fin de semana. Se sitúa en la segunda posición con 27 tantos. Autoscuela L Viejo Pop se va hasta la tercera posición con 22 puntos. La Sala Antoraz sigue quedándose en los primeros puestos con 21. Ha conseguido mantener la cuarta posición. El resto de equipos ya se distancian muchos de esos primeros puestos. Y si nos vamos al final de la tabla, tenemos a Machín Revuelta en el puesto 10 con 7 tantos. La Posada en el 11 con 6. Y Mayoral Ismael Moreno que por lo menos, aunque va en última posición, ha conseguido 3 tantos. Y quitarse el 0 que llevaba hasta el momento. Los resultados para ellos el fin de semana quedaron así. Sala Troya 7, Mayoral Ismael Moreno 1. La Granja La Unión 3, Branaba 4. Cocos 4, Centro Prince 8. Bambú 2, Autoscuela L Viejo Pop 2. Satecma 0, La Sala Antoraz 5. Bar La Posada 2, Machín Revuelta 3. Los encuentros serán el domingo todos en el Pablo Cáceres. La Guardia Civil ha detenido este miércoles a tres sospechosos de cometer una oleada de robos en bares y en una empresa cárnica de la provincia de Valladolid. Los acusados utilizaban siempre una alcantarilla o la tapa de un registro para fracturar las lunas o reventar directamente la puerta para acceder a los locales. En total, los agentes consideran que obtuvieron un botín superior a los 6.000 euros. En nuestra comarca se sospecha que actuaron en rueda, en varios bares, tal y como denunció ya su alcalde, Juan Alonso. Y también en Alcazarén, donde desvalijaron una carnicería. Este, además, fue su último golpe el pasado 16 de abril. La colaboración ciudadana permitió identificar uno de los vehículos del cabecilla de la banda, un Renault Laguna, lo que llegó a los agentes a localizar a la hora detenido este miércoles en el barrio de Pajarillos, en Valladolid Capital, y arrestar a sus dos compinches también del centro de la capital. El Ayuntamiento de Olmedo volverá a vestir las calles de Olmedo de ilusión y circo. La Villa acogerá la quinta muestra de artes circenses Circo Olmedo del 11 al 13 de mayo. En ella se programarán seis espectáculos, una gala de circo en el que participarán ocho artistas, un pasacalle, la escuela de circo y diversos talleres. La directora artística de Circo Olmedo, Monserrat Sánchez, espera revalidar los 6.000 espectadores de la pasada edición y anima a las familias para que se diviertan un año más con los espectáculos programados. Circo Olmedo cuenta con un presupuesto de 20.000 euros y está financiado por el Ayuntamiento de Olmedo, la Sociedad Municipal de Turismo, circuitos escénicos de la red provincial de teatros integrado por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid, y también el Ministerio de Educación y Cultura. A lo largo del fin de semana, malabares, cabaret, magia, manualidades, humor y acrobacias para disfrutar de los encantos del circo en plena calle. Disfrutar del sábado. El sábado es el día central en el que vamos a ver muchas técnicas de circo, pero vamos a divertirnos mucho porque desde por la mañana tenemos actividades. Los espectáculos de la tarde son de mucha calidad, pero muy divertidos. Y luego por la noche, si ya alguien se puede quedar, la gran gala. El Museo de las Villas Romanas, gestionado por la Diputación de Valladolid en Almenarapuras, ha preparado para este fin de semana, del 5 y 6, un programa de actividades conmemorativas de su noveno aniversario. El sábado 5 de mayo y el domingo 6, de 12 a 8 de la tarde, las instalaciones del museo acogerán actividades especiales que incluyen teatralizaciones, recreaciones históricas, talleres del mundo romano y un mercado romano con tiendas y talleres infantiles. Las actividades cuentan con la colaboración, como cada año, de Janos Recreaciones Históricas, la Asociación Francachelas y la Asociación Alcuino para la recuperación de la caligrafía histórica y la empresa Terra Sigilata. La entrada para los niños es gratis. Y ahora, como todos los días, nos vamos echando un vistazo a lo que nos traen los diferentes medios de comunicación sobre Medina del Campo y su comarca en las ediciones de hoy. Comenzamos, como siempre, con la voz de Medina en Nava del Rey, acogerá la quinta que da Dictin Tunin el 12 y 13 de mayo. Medina del Campo, la Escuela Municipal de Música, presenta dos cursos de iniciación en la música y en Nava del Rey también han convocado ya el concurso de portadas de las fiestas de los novillos que nosotros ya también les hemos comentado. La nueva convocatoria del Arch recibe como respuesta a la presentación de proyectos que afectan a más de 50 viviendas y locales. En Norte de Castilla, tres detenidos por una oleada de robos en los bares de la provincia que actuaron en Rueda o en una carnicería de Alcazarén también. La oficina del Ari de Medina del Campo recibió 50 proyectos en los cinco primeros meses de 2012 y Circo Olmedo celebra el próximo fin de semana su quinta edición. El Mundo, detenido en Palencia, un menor que obtenía el carné de conducir para otros. El 20 minutos, el Consejo General del Poder Judicial propone pasar de 41 partidos judiciales a 16 en Castilla y León. Y también detenido un menor de edad que hacía los exámenes del carné de conducir para otros. El ABC, un misal romano impreso en 1587, pieza del Museo de Ferias de Medina. El día de Valladolid, la magia de Circo Olmedo. Y también detenido una banda que robó más de 7.000 euros en siete asaltos a bares. Noticias Castilla y León, cuatro heridos en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Rubí de Bracamonte, que también les hemos contado. Y La Razón, José Luis, Concepción, apoya revisar el mapa de la justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia Autonómico considera que el ajuste de partidos judiciales no es acertado, pero cree que hay que adaptarse a la realidad.